Hola, hola mis amores, mi nombre es Karen para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno mis amores, vamos a comenzar con este video. Y yo siempre les he recomendado que antes de cualquier look o cualquier peinado, que vayan a utilizar tenazas o vayan a utilizar secadora de cabello, siempre protejan su cabello con un protector de calor. Bueno, en este caso yo siempre he utilizado este de 3DM que me parece súper bueno. Y lo que hago es primero aplicarlo súper bien en todo mi cabello. No me gusta aplicarlo mucho en la parte de aquí arriba, porque siento que se me hace como, con el día se me nota como que estuviese mi cabello sucio y obvio no lo está. Entonces me gusta más aplicarlo en las puntas. Y miren, literal, este es mi cabello sin nada, nada, nada de nada. Así que bueno, vamos a dejar actuar un ratito el protector de calor y volvemos con el peinado. Súper importante mis amores, antes de empezar a hacer estos rizos, lo que tenemos que hacer es quitar todos los nuditos que tengamos entre nuestro cabello, para que los rizos se vean mucho más definidos. Ok, mis amores, lo primero que vamos a hacer es que vamos a seccionar nuestro cabello. Y bueno, como pueden ver, yo tengo bastante cabello y bueno, últimamente me ha crecido bastantísimo. Así que lo voy a separar como por una hilerita que no esté tan gruesa. Y lo voy a empezar a rizar. Y bueno, a mí me gusta rizarlo de dos maneras. Una con la plancha y otra con el tubito rizador o con la plaquita rizadora que han visto en mis videos anteriores. Así que vamos a comenzar. Y bueno, lo primero que me gusta hacer es dividir la sección que ya dividí, o sea, la volvemos a dividir. Y vamos a colocar nuestro rizador hacia la parte de abajo y vamos a comenzar a rizar de esta forma. A mí se me hace un poco difícil, niñas, porque no tengo un espejo y bueno, me estoy viendo ahorita en la pantallita del lado de mi cámara. Pero ustedes, pues, frente a un espejo será más fácil. Vamos a dejar 10 segundos ahí y lo que vamos a hacer es retirar y vamos a mantener nuestro rizo por unos 5 segundos. Y esto va a hacer que nuestro rizo dure mucho más tiempo porque el calor se va a concentrar y lo vamos a soltar. Y miren, quedan unos rizos súper bonitos. Así que bueno, eso vamos a hacerlo con todo el cabello. Bueno, como les digo, se me hace un poco difícil porque no tengo un espejo frente de mí. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo con las capas de abajo. Vamos a sostener aquí, ay, mi nariz, como 10 segundos. Y después 5 segundos más lo vamos a sostener con nuestra mano. Bueno, así el rizo se va a enfriar, pero manteniendo su forma original. Y mis amores, como pueden ver, algunas veces como que hay estos cabellitos rebeldes, pero lo importante es que como están en la parte de abajo, los podemos arreglar como sea. Lo importante es cuando ya lleguemos a la parte de encima de nuestra cabeza. Esa es la parte importante. Y miren cómo se me hacen los rizos cuando ya hago este con el rizador. Mi cabello se hace súper cortito. Entonces lo que vamos a seguir haciendo durante todo este tiempo es separando capas de nuestro cabello y rizándolas de la misma manera hasta que lleguemos a la parte que es la parte más importante en donde vamos a dar, este, como decir, la forma a este peinado, ¿ok? Así que vamos a hacerlo súper cortito. Y bueno, mis amores, llegamos a la parte más importante que es la parte de aquí arriba, que es la que, como les dije, va a dar el look o diseño a este peinado, o sea, ese toque del peinado. Y lo que vamos a hacer es que yo lo voy a hacer por el medio, como pudieron ver al inicio del video, ya estaba lista. Así que, bueno, voy a dividirlo y voy a poner como que en un lado de mi rostro más cabello que en el otro. Y con mucho cuidado voy a ir dividiendo todo este cabello que todavía no está listo, que es en el lado de, bueno, para mí, en este, para ustedes, el otro. Y lo que voy a hacer es que voy a volver a dividirlo, aquí. Voy a dividirlo y voy a sacar una sección y esta la voy a poner con una liguita en un lado. Y bueno, ¿por qué hago esto? Y es para que no me vaya a salir mal ninguna de las ondas que voy haciendo, porque, como les dije, esta es la parte más importante. Así que lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos con todo nuestro cabello, pero vamos a ir cogiendo este, mechones más, más, más delgaditos y vamos a irles dando la forma para este lado de aquí. No hagan, este, los rizos unos para adentro y otros para afuera, sino que deben hacerlos todos para el mismo lado para tener el resultado como, este, seguido o el mismo resultado y que los rizos se vean iguales para el mismo lado, ¿ok? Así que vamos a seguir haciendo nuestros rizos. Y bueno, mis amores, este, si a ustedes les gusta darle un poco más de volumen a estos rizos, pueden pasar sus dedos súper suavecito por, este, entre su cabello. Y bueno, a mí sí me gusta darle volumen, así que se vea como más despeinado. Y no me gusta aplicar como el spray fijador porque a veces siento que se me ponen demasiado, demasiado, como muy duros, se fijan demasiado y eso es como que no me gusta mucho. Pero bueno, eso ya es elección de ustedes. Si es que a ustedes les gusta que, pues, los rizos les duren muchísimo tiempo, pues yo sí les recomiendo que se apliquen un spray o cualquier, este, fijador para el cabello. Pero, este, si no lo hacen, con el pasar de las horas los rizos se van a ir cayendo de a poquito y, bueno, se van a ir viendo ya no tan definidos como se los ve ahorita. Pero bueno, como les digo, a mí me gusta muchísimo y yo creo que, este, o llevar unos rizos así como para una cita o en San Valentín, este, me parece una idea súper bonita. Aparte de eso que te vas a ver como diferente, bueno, de todos los días, porque, bueno, personalmente yo no me hago rizos todo el tiempo, porque aparte que el cabello se maltrata, no tengo ni siquiera tiempo para peinarme. Así que, espero les haya gustado muchísimo este video. No se olviden regalarme deditos arriba. Suscríbanse aquí abajo. Hay un botón donde dice suscribirse, sino por aquí les voy a dejar otro para que hagan click. Es totalmente gratis. Y también, si es que quieren, me pueden seguir en mi canal de vlogs. Aquí abajo están todos los links. Y por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Pueden pasar por ahí y pertenecer a esta familia de las Amoshis. Y yo me despido. Nos vemos en un próximo video. Besos. Bye.